Música Siempre hermanos en su vida, nuestra hermana Genoveva Se lleva a cabo ceremonia de honra en el huerto de Getsemaní para honrar el cuerpo de la hermana Genoveva González de Adán quien envida fuera a la compañera del ministro, pastor profeta, Antonio Adán Ramírez mujer fiel y constante en la obra del Señor trabajando siempre en los campos de batalla al servicio de la lección divina entre cánticos de esperanza en el Señor que los coros se entonaban hermanos que se encontraban presentes daban palabras de aliento y confortación espiritual al pastor Antonio Adán por una disposición del apóstol de Jesucristo Nahazón Joaquín García los restos mortales de nuestra hermana Genoveva fueron acompañados por todos los grupos de Hermosa Provincia y también de la iglesia en la zona metropolitana de Guadalajara cientos de hermanos se dieron cita en el Panteón Hermosa Provincia con la letra del canto cuando feliz yo de este mundo me despida mi rey en gloria me recibirá la iglesia le dijo adiós el ministro Ernesto Chora presidió el acto en el cual en medio de la oración fue inevitable traer a la memoria el testimonio fiel de trabajo y lealtad a la elección apostólica de la hermana Genoveva le acompañó hasta su última morada el grupo de obreros el coro de Hermosa Provincia el cuerpo ministerial y muchos de los hermanos que en algún tiempo fueron parte de la iglesia que el hermano Antonio y la hermana Genoveva les tocó cuidar junto al cuerpo se pudo contemplar a los hijos y nietos vestidos de blanco satisfechos, orgullosos del triunfo de la jefa como ellos llamaban de cariño a la hermana Genoveva he peleado la buena batalla he guardado la fe informó para LLDM News Jada y Rangel